Dios mandó de los cielos al ángel Gabriel Y este vino vino a la Virgen, la Virgen de Israel Y este vino vino a la Virgen, la Virgen de Israel Canta, 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 canta a nuestros amados Canta, canta, aleluya, canta de paz y de amor La gente de Belén, no es un caso de Jesús Pero el precebre, por animales, doy María al Azul Pero el precebre, por animales, doy María al Azul Canta, 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 canta a nuestros amados Canta, canta, aleluya, canta de paz y de amor Canta, 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 canta a nuestros amados Canta, 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 canta de paz y de amor Celebramos el nacimiento, Jesús el Salvador Y damos gracias a su Padre, por Dios el Salvador Y damos gracias a su Padre, por Dios el Salvador Canta, 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 canta a nuestros amados Canta, canta, canta a nuestros amados Canza, 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 canza al resto salvador, canza, canza, aleluya, canza de paz y de amor. Canza, 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 canza al resto salvador, canza, canza, aleluya, canza de paz y de amor. Gracias. Gracias. Gracias.